¡Hola amigos y amigas! En el vídeo de hoy os voy a enseñar calabazas autóctonas Mirad, así son de pequeñas Les tengo esto puesto porque si no, la gallina se lo come Aquí tiene la guía Con el goteo puesto Mirad, aquí otra mata tenía Y mira, se ha apoderado del panizo Mirad Las copas las ha bajado y todo ¿Veis la de los laterales como están más altas? Se han encargado encima Y mirad Mirad que pedazo de calabaza Esto pesa las dos o tres kilos Están macizas Mirad Se mueven y todo ¿Qué os parece? Calabaza autóctona Con esto luego cuando se cortan Podemos usarlas para meterles vino Una botella de vino Una botella de agua, cada uno ya lo que le quiera echar Se vacían Les corta por aquí Por arriba Y se vacían con un palo las semillas que tienen dentro Y se limpia varias veces con agua Enjuagando con agua Y eso se queda de maravilla Después se le hace un tapón de corcho Y arreglado Para que no se pierda el líquido Mirad Os voy a enseñar aquí calabazas de Del año pasado Mirad ¿Veis? Tienen las semillas dentro Parecen dos baracas Mirad Estas son diferentes Son más pequeñas Aquellas son más largas Aquellas son mejor para la botella Pues esto se vacía Se corta por ahí Se vacía Un tapón de corcho Y ya tenemos botellas Caseras Os dejo Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo